miren chicas se acuerdan que les dije que el hule de la ventana que está de este lado ya está ya estaba roto bueno ya es el momento ahora sí de cambiarlo porque el día de ayer hizo aire así que se terminó rompiendo más ahora sí ya es el momento de pues y de cambiarlo y ahorita fer ya quitó este y solamente va a poner el otro pero ya no lo va a meter así entre la maderita solamente va a ser por el lado de afuera así como lo hizo en la ventana que tengo del lado de mi cama por aquí tenemos el tiradero así ahorita rápido nos vamos a apurar ahorita entre todos con unas dos horas que nos apuremos pues ya terminamos toda la limpieza pues esperamos verdad así que ahorita le vamos a meter velocidad hola chicas bienvenidas gracias por estar aquí vamos a empezar con este nuevo vídeo espero que les guste como podrán darse cuenta ven que ya les enseñe que fer ya puso el hule bueno ahorita se los enseño ya terminó de ponerlo ya quedó otra vez este bonito ya no tienen los agujeritos que tenía además de que ven que ya la había yo parchado varias veces bueno pues ya lo compusimos ahorita voy a poner a coser mi pollo un pollo que mi mamá me dio y voy a ponerlo a coser ahorita pero ella me dijo que estaba un poquito como ya un poquito viejito entonces si requiere un poquito de más tiempo y voy a ocupar por fin me voy a animar a ocupar la la olla express de que ya les había dicho que tenía una y que la he usado solamente como dos veces en dos ocasiones solamente y pues ahí estaba guardada hasta que ahorita dije bueno es el momento de sacarla voy a ver qué tal este si me da un poquitito de miedo pero bueno vamos a empezar a usarla este ya puse ya puse la cacerola ya le puse el pollo y voy a ponerle solamente pues si lo que le va a dar el sabor que es la cebolla la dos dientecitos de ajo y un poquito de sal y ya la voy a tapar y ahorita le voy a hablar a mi mamá para que me dé instrucciones precisas para ver cuánto tiempo lo dejo aquí en la lumbre después de que ya saben después de que empiece a bailar la cosita está la válvula y todo eso y voy a estar aquí al pendiente para que no se me vaya a deshacer o que le vaya a faltar o cositas así así que déjenme voy a tapar la a 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 ve Miren, ya la cerré bien, ya está bien cerrada, ya le puse la válvula y ahora sí vamos a esperar a que empiece a bailar esta cosa. Miren, también ya lavamos la estufa, ven que ya estaba bien sucia, bueno pues ya está limpia, ya le dimos una buena tallada a las parrillas, a las hornillas estas y de este lado ya terminamos. Miren, de este lado ya terminó Fer de ponerle el hule nuevo, ya quedó otra vez bonito, este no lo compramos, ya lo teníamos ahí de la última vez que compró mi esposo, entonces todavía tenemos un poco y bueno ya le puso, miren ahorita hace un poquito de aire, por eso es que los hule se rompen, pero miren ya quedó bonito otra vez y ya nada de frío, ya no se mete el frío. Andamos en la limpieza, ya lavamos las fundas de los sillones, así que ya las voy a meter, ya están secas y ya se las voy a poner. Estoy cosiéndole la costura aquí del borreguito porque quité las fundas, le saqué lo de la borra o el relleno, no sé cómo lo conozcan, yo lo conozco como borra. Y bueno, ya este, ya lavamos todo esto, ya lavé las fundas de la sala y ya quedó por aquí, o está quedando así bien bonito, solamente me falta poner el borreguito ahí en su lugar, terminarlo de coser y ya ponerlo en su lugar. Y pues de este lado ya terminamos, ya quedó así bien bonito, limpio, luego luego se ve lo diferente. En esta parte de mi cama también ya está lista. Y por este lado también ya terminamos de este espacio, solamente, bueno la cocina también ya está, el cuarto de fer también ya está listo. Pero lo que les quería enseñar es que las válvulas ya se subieron y de por sí mi olla express no le baila la cosita esta. Esa desde que estaba nueva no baila, así que no sé por qué. Ya le tomé el tiempo desde que subió las válvulas y ahorita ya le pregunto a mi mamá qué tiempo la dejo. Así que prácticamente cuando sube las válvulas creo que es cuando ya empieza a bailar esta cosita. Pero pues esta no baila, esta no tiene ritmo, no baila. Como les decía, mi olla no tiene ritmo, por eso es que no le gusta bailar la válvula. Ya le pregunté a mi mamá y me dijo que unos 18 o 20 minutos porque me preguntó que si esta olla es como que rápida, o sea más rápida de lo normal, porque ella tiene una que rapidísimo cuece la comida. Entonces le digo que cuando yo la puse tardó un poquito más de los minutos que me dijo que tarda la de ella. Entonces me dijo que la tardara otros minutitos más para que se cosiera bien la gallina. Entonces les digo que ya levantó las válvulas. Se supone que debería de estar bailando, les digo, esta cosita. Pero pues no le baila nada, solamente hace un ligero ruidito, así poquito. Así que ahí la voy a dejar. Ya terminé de coser el cojíncito, ya por aquí está limpiecito. Ahí no saben de verdad que tranquilidad se siente al ver la casa limpia. Este, por lo regular entre semana no nos da tiempo, no es que no queramos, sino que a veces de verdad que no nos da tiempo. Nosotros o yo quisiera, pues tener la casa siempre bien limpia. Pero pues, para empezar, ven que me voy a trabajar, regreso y me da una flojera después, pues ya llego cansada. Solamente llego a lavar los trastes, que hacer la comida y una que otra cosita. Y miren, ya se terminó el día. Este, quiero hacer un postre. Déjenme ahorita, este, veo si tengo los ingredientes para hacer el postre. Y pues ahorita les digo cuál va a ser. Y pues ahorita, este, veo si tengo los ingredientes para hacer el postre. Miren, ya salió el pollito y quedó bien cocidito y huele bien rico. Este, ya estaba así frío. Bueno, no tan frío, todavía está caliente. Porque fuimos al mercado. Pero ya el pollito ya está listo. Vamos a empezar con el postre. Ya ahorita el pollo, a ver cómo lo cocino con... Con un chilito verde o rojo. O solamente así el caldito con unos chilitos picados y una cebollita. También así sabe bien rico. Aquí tenemos los ingredientes. Miren, voy a ocupar dos manzanas. Estas son como chicas. Bueno, es chiquita y una medianita. Dos manzanas, un poco de mantequilla, un limón. Voy a ocupar canela, que está por aquí. Canela, leche. Y voy a hacer un poquito de trampa. Este postre va a ser bien rápido para no complicarnos tanto la vida. Miren, tengo harina de hot cakes. Dos huevitos. Voy a usar como lo de una taza y media de harina de hot cake. Con todo lo que se le echa. Su huevito, su leche. Voy a hacer como lo de taza y media. Por eso es que escogí lo de dos piezas de huevo. Así, las más chiquitas que encontré. Y vamos a ocupar el sarténcito de teflón que nos regaló Paulina. Para poderlo desmoldar rápido y no se esté pegando. Así que vamos a ver qué tal nos queda. La verdad es que nunca lo he hecho. Pero pues vi por ahí una receta y se me hizo fácil. Esto y hacían el pan con, pues sí, con harina y todo lo que se le echa. Pero yo quise pues hacerlo más fácil. Así que voy a ocupar harina de hot cakes. Ya corté las dos manzanas. Las pelé y las corté como así de gruesesito. Miren, como de medio centímetro. No están parejas todas. Así que no se preocupen por lo grueso o lo delgadito. Están más o menos así. Y le voy a exprimir lo de un limón grande. Para que no se pongan negras nuestras manzanas. Que no se pongan negras nuestras manzanas. No se pongan en la chica. No se pongan en la chica. La chica. No se pongan en la chica. Que no se pongan en la chica. De la chica. ya le traté de quitar los grumitos solamente ocupe un tenedor en esta ocasión ocupe la batidora era pues se hizo rápido aquí ya puse un trozo de mantequilla hay una pantalla les voy dejando las cantidades que yo ocupe y voy a esperar a que se derrita esto ya se derritió ahora sí voy a poner las manzanas y aquí mismo voy a agregar canela y azúcar un poquito de canela eso creo que es como el gusto y voy a poner dos cucharadas de canela de azúcar y ahora sí esto voy a dejarlo que se vayan caramelizando las manzanas yo creo que va a quedar rico porque las manzanas están bien dulcecitas y bueno pues todo lo demás también sabe rico miren por ahí en el cajón tenía este esta palita para no dañar el sartén no dañan el teflón ven que los míos que tengo de teflón pues prácticamente ya no tienen que hacer los quité pero pues sí este vamos a cuidarlo miren ya me serví mi caldito ya mis hijos ya comieron mientras yo andaba yo preparando el postre así que yo ya voy a comer también por aquí le vamos a poner limoncito porque si le salto un poquito de grasita trate de quitarle lo más que pude pero pues siempre si le sale así que por aquí yo ya voy a comer provechito así es que ustedes también lo van a hacer huele bien rico este caldito miren así van las manzanitas ahorita vamos a dejar que se cocinen un poquitito no mucho y tiene que estar así como en flama bajita de hecho creo que se tiene mucho déjenme le bajo un poquitito más ahora sí miren ya le bajé otro poquito voy a dejarlas aquí así que se vayan pues como ablandando un poquito ya la masa ya está lista y ahorita ya ya se la ponemos aquí en carta brenda le va a vaciar el la masita bueno la lo de los la harina de hot cake para ver cómo va a quedar bien rico ya las manzanas están un poquito blanditas pero todavía les falta ahorita que se vaya cociendo y junto con la masa pues ya se van a terminar de coser ahorita voy a buscar una tapadera para ver si éste se le embona alguna y lo vamos a dejar así a flama bajita para que se vaya cociendo yo creo que le voy a poner un un comal por la parte de abajo para que no le llegue así el calor tan tan fuerte y no la vaya a quemar déjenme hago eso miren ya le voy a poner la tapa encontré esta grandota el chiste es que le tape y lo vamos a dejar ahí por un rato lleva cinco minutos aquí en la en la lumbre esto y vean como ya por aquí ya se empieza a asomar creo que me pasé de masa tal vez debí echarle solamente como lo de una taza no lo voy a destapar voy a esperar ahí como unos 20 o 23 minutos y ya lo veo cómo va vean cómo está ahí lo que pasa es que creo que me pasé de más saben que ya les había dicho así que tuve que destaparlo sacarle un poquito y miren brenda ya lo que está preparando por aquí así que está estrenando el sartén chiquito también en la con la masita del hot cake este ya casi está ya lo acabo de apagar ahorita y creo que la tapadera ya se pegó al pan porque pegaba bien en el pan entonces ya se pegó déjenme voy a despegarlo y ahorita regresamos porque si lo levanto aquí de la orejita de la de la de la tapadera lo que hace es que se empieza a levantar todo el pan ya le metí el cuchillo para que pudiera quitar y se ve así porque obvio pues no se va a dorar por lo mismo de que solamente fue aquí encima de la estufa y voy a meter un palito para ver si ya por dentro está bien bien cocido bueno todo aparenta que sigue pero todo saber porque ya aquí ya está bien cocido miren se ve que es esto pero yo creo que es por lo mismo de que se suda la tapadera pero miren ya está aquí bien cocido mi mano está limpia estaba lavando los trastes así que voy a dejarlo que se enfría un poquito y ya voy a desmoldar ahora sí ya voy a voltearlo creo que ya se enfría un poquito así que voy a ocupar esta charolita y vamos a ver cómo queda a ver si se despega rápido quedaron aquí unas manzanas solamente es como de acomodarlas déjenme las acomodo tienen la figura bueno creo que para hacer la primera vez quedó muy bien déjenme voy por un cuchillo para cortarlo todavía está calientito solamente es para enseñarles cómo quedó en medio pero yo creo que más al ratito lo vamos a disfrutar con un cafecito quedó bien cosidito por dentro vean aquí digo que para ahorrarnos un poquito hacer mucho el pan y todo eso pues con la masa de hot cake queda perfectamente bien chicas espero que puedan prepararlo espero que les haya gustado el vídeo cuídense mucho y nos vemos para el siguiente y y Gracias por ver el video.